Más que nada nosotros, aparte de tener el gusto por la cerveza, lo hacemos por hobby, porque nos apasiona elaborar cerveza, porque nos encontramos entretenidos, es como cocinar y la verdad es que así empezamos, pero el tema de innovación se hizo necesario por lo mismo que te decía anteriormente, del posicionamiento que hay ya en esta región, en el país y en el mundo entero de la cerveza en sí, pero la verdad es que nosotros todavía tenemos harto por explorar la cerveza, visto que recién vamos a sacar al mercado este producto, si bien hemos estado en ferias gastronómicas marinas, donde hemos dado de gustar y ha tenido una buena aceptación, pensamos que podemos hacer mucho más a través de la cerveza, innovando con diferentes productos, ya sea como en este caso con la cerveza con algas marinas, con otras variedades que también entreguen identidad a la zona y es lo que esperamos hacer también en Pelchuquín, que es una zona en que hay mucha fruta y que esperamos también relacionar con nuevas recetas la localidad con nuestra cerveza. ¡Gracias!